a través de sus movimientos y gestos. Y conozcamos la facilidad que tienen los alumnos por el baile, recibamos un fuerte aplauso al ballet de la bachillerata Rafael Lucio con el velable La Bruja. ¡Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana! ¡Ay, qué bonito es volar a mi mamá! ¡Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!